listo, ahora si estamos grabando que vamos a ver esta primera reunión vamos a ir poco a poco esto es la primera el primer zoom, la primera capacitación que vamos a grabar vamos a empezar a ir nuevamente repito, poco a poco hasta ir conociendo a detalle todo lo que se necesita saber dentro de este tipo de entorno, de tecnología que nosotros estamos desarrollando así que lo que yo les quiero compartir ahorita, voy a compartir la pantalla de mi computadora, un segundo listo, aquí está vamos a ver si lo pongo así, ya, excelente no tiene un diseño sofisticado y moderno pero pero sirve para poder entender vamos a hablar ahorita todo lo que tiene que ver el entorno datos importantes que tenemos que empezar a conocer acerca de lo que viene a ser el Tron la blockchain de Tron de lo que nosotros estamos 100% sumergidos primero lo que tenemos que saber es obviamente quien fue el que desarrolló este proyecto este proyecto lo desarrolló Justin Sun por ahí en el 2017 o sea, hace muy poco tiempo hace tres años atrás prácticamente nació este proyecto nació esta idea de la mano de Justin Sun un joven de 29 años y lo bueno de esto es que nace como un como un entorno realmente distinto como un entorno de poder tal vez descentralizar todo lo que viene a ser un entorno web un entorno para que todas las personas puedan poder acceder a bajo costo completamente distinto con lo que se venía con lo que se venía desarrollando hasta el momento ¿no? ¿qué es lo que se busca producto de de poder empezar a desarrollar este tipo de entorno este tipo de blockchain que viene a ser la blockchain de Tron ¿cuál es el objetivo principal? es que obviamente sea una de las una de las tecnologías una de las blockchain que sea más rápida ¿no? una de las que realmente sea muy rápida sea segura sea bajo costo ¿no? obviamente ya por ser una blockchain es descentralizada pero se centra en esta característica ¿no? se centra en ser rápida en ser segura y eso vamos a conversar un poquito acerca de hoy en esta sesión de ¿cuál viene a ser? ¿no? ¿por qué viene a ser rápida? ¿cuál viene a ser esa parte que garantiza que sea segura? ¿no? ¿cuál es la diferencia que tenemos entre por ejemplo estas tres criptomonedas estas dos criptomonedas que viene a ser la blockchain la blockchain de Ethereum y que también viene a ser la parte de Bitcoin voy a voy a minimizar esto a ver cómo minimizo esto vamos a minimizar esto para poder interactuar mejor con todos aquí presentes vamos lo que yo les quiero compartir ahorita ya que la ya que vamos a mejorar después vamos a ir mejorando el tema de las diapositivas y lo que yo les quiero compartir es que primero poder entender ¿no? primero poder entender la importancia de por sí de poder nosotros empezar a trabajar e interactuar con el tema de las blockchain ¿no? y lo que viene lo que vino a revolucionar todo este tipo de tecnología aquí en la sala aquí en la sala vamos a hacer un pequeño concurso alguien que está atento y me gustaría que alguien me pueda escribir ahí en el chat o que me diga y se va a ganar y se va a ganar 10 TRX así que atentos a esta pregunta ¿cuándo fue que se lanzó el Bitcoin? ¿no? ¿cuándo fue que se desplegó? ¿en qué año? no fecha exacta sino en qué año ¿en qué año se desplegó? 2009 2009 ¿dónde está? ¿quién está? le escuché Vito Red Hill el 31 de octubre del 2009 le ganaron le ganaron a Daniel le ganaron a Gerald exactamente o sea efectivamente el 2013 ya estaba desplegado ya la gente compraba por ahí vendía pero se desplegó en el 2000 en el 2009 y ahí cuando se desplegó en el 2009 pues no tenía ningún costo ¿no? prácticamente cualquier persona podía interactuar podía minar sus propios Bitcoin adquirir sus propios Bitcoin y tener ahí almacenados y tal vez no sabían ni qué hacer con las Bitcoins ¿no? porque era era algo completamente nuevo que todavía recién las personas lo iban estar adoptando ¿no? por ahí ese evento importante en donde las personas donde un un joven no recuerdo su nombre pidió adquirir una pizza ¿no? con diez mil monedas de Bitcoin y eso fue como la primera transacción económica que hubo en torno a esta moneda de ahí poco a poco con los años obviamente esto se fue adaptando hasta llegar a las cifras que tenemos actuales ¿no? casi dieciocho mil dólares que llegó bueno está prácticamente dieciocho mil dólares ahora imagínense ¿no? desde esa época hasta ahorita que estamos dos mil veinte Vito pásame por whatsapp tu billetera que luego lo vamos a necesitar también en esta charla ¿no? así que para eso era el concurso porque luego vamos a utilizar tu billetera ahí me lo pasas voy a estar atento al celular imagínense ¿no? desde esa época hasta la fecha es una tecnología que se fue consolidando consolidando y consolidando ¿no? ¿por qué? porque realmente es es algo completamente es una manera de poder realizar ciertas actividades financieras ¿no? económicas ciertas transacciones completamente distinto a lo que las personas estaban acostumbradas a la parte descentralizada que nosotros estamos acostumbrados de poder interactuar con un banco ¿no? con un banco con entidades financieras acá realmente es todo este tipo de tecnología te permite poder poder interactuar en un entorno 100% descentralizado ¿no? ¿qué quiere decir un entorno 100% descentralizado? que la vida la ejecución la vida de todo este tipo de tecnología lo damos todos nosotros personas que estamos interactuando personas que estamos adquiriendo estas criptomonedas haciendo transacciones con estas criptomonedas dándole valor a este tipo de a este tipo de tecnología pero realmente es muy bueno es muy interesante porque es un tipo de tecnología en donde prácticamente hace imposible que se pueda que se pueda realizar algún tipo de fraude ¿no? yo llamo fraude en este aspecto a poder a poder no sé hacer que por ejemplo ¿no? que que las personas puedan ocultar sus transacciones ¿no? decir alguna información que no sea cierta porque acá realmente todo se puede verificar y todo se puede visualizar ¿no? esto es muy importante ¿no? obviamente se ha hecho mucho más importante desde que por ahí 2013 que ponen empezó ya a a tomar valor ¿no? el tema de las criptomonedas el tema del bitcoin como primera criptomoneda a raíz de todo eso ¿no? a raíz de todo eso ¿qué es lo que pasa? ya con esta tecnología en marcha ya con el tema del bitcoin en marcha empiezan a surgir nuevas ideas empiezan eso es lo interesante de de nosotros como emprendedores de las personas ahí afuera no solo nosotros que siempre estamos buscando mejoras continuas ¿no? a lo que a lo que realizamos en este caso después del despliegue de de bitcoin Vitaly un joven que también desarrollaba con fuerza el tema del bitcoin buscó realizar algunas mejoras a este tipo de protocolo a este tipo de tecnología ¿no? y ¿cuál es ese tipo de mejora? ¿cuál es ese tipo de cuál es esa característica adicional que quería incursional que quería poner al tema del bitcoin era que no solo se tratase de poder enviar y recibir dinero como lo hace el bitcoin ¿no? uno con bitcoin ¿qué es lo que hace? envía bitcoin y recibe bitcoin ¿no? pero ¿qué es lo que planteaba este joven Vitaly? en este caso con el desarrollo de una nueva tecnología utilizando obviamente la tecnología anterior ¿qué es lo que él quería? crear condiciones crear condiciones específicas a crear condiciones específicas a estas transacciones económicas que uno podría hacer ¿no? a ver ¿qué dice el comentario? te paso la 2009 antes de Cristo dice ese Daniel y y eso no se podía hacer con bitcoin ¿no? con bitcoin no se podía con bitcoin no se podía no se puede no se podía crear condiciones específicas a ciertas transacciones y es ahí donde nace Ethereum ¿no? Ethereum nace justamente por la necesidad de poder crear condiciones a las transacciones económicas y es ahí donde realmente empieza empieza una nueva tendencia que viene a ser la tendencia de los contratos inteligentes ¿no? y es muy buena porque realmente gracias a la llegada de Ethereum empieza algo muy potente que viene a ser la creación de las DApps ¿no? las aplicaciones descentralizadas partiendo obviamente de esta tendencia de esta tecnología de tener todo descentralizado de que cualquier persona pueda verificar las transacciones de que cualquier persona puede verificar el desenlace de cómo se están desarrollando estas estas condiciones ¿no? realmente es muy bueno muy interesante porque esta es la única tecnología que te permite realizar eso pero ¿cuál es el problema con Ethereum para poder crear estas 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 operaciones para poder crear estas transacciones para poder crear estos nuevos bloques estas nuevas cadenas de bloques porque siempre se van creando cadenas de bloques en este caso Bitcoin y Ethereum tienen un cierto tipo de minería que ya les voy a explicar más o menos más adelante para ver qué significa esto tiene un cierto tipo de una forma de operar ¿no? una forma de operar en donde se basan generalmente en se basan para hacerlo con palabras más sencillas se basan en la potencia computacional podría decir para que más o menos todos puedan entender ¿no? se basa en la en la en la potencia que pueden tener los procesadores las computadoras que estén ejecutando y llevando a cabo ¿no? todas estas operaciones estas transacciones a más potencia pues es mucho más rápido ¿no? y al principio esto era normal al principio todo esto era muy rápido ¿no? el tema de pasarse el Bitcoin era rápido el tema de poder desarrollar algunos proyectos algunos contratos inteligentes al principio y pasarse o interactuar con estos contratos era muy rápido porque no había muchos usuarios con la congestión con la gran cantidad de personas que obviamente están interactuando con estas monedas y dándole el valor que realmente se merecen y esto es esto recién empieza porque muchas personas allá afuera no saben que es un contrato inteligente muchas personas allá afuera todavía no interactúan con criptomonedas imagínense lo que se viene más adelante ¿no? y producto de este crecimiento lo que hace es lo que hace es saturarse el poder de las computadoras en este sentido de poder minar estas criptomonedas de poder desarrollar estos bloques en estas blockchain y eso lo hace eso lo hace muy caro eso realmente empezó a hacer que los costos de poder nosotros enviar y recibir dinero sea caro que los costos de poder interactuar con algunos proyectos sean muy caros y justo ahí es donde por esas épocas ni siquiera muy lejano acá nomás en el 2000 en el 2017 se empieza a desarrollar este proyecto ¿no? con un concepto distinto ¿no? con una forma distinta de poder hacer las cosas ¿no? de ser igual ser descentralizado ser rápido ser seguro pero con otro tipo de tecnología un tipo de tecnología que realmente literalmente te permite te permite hacer las cosas mucho más rápido y obviamente todos los que estamos aquí incluido Vito por ejemplo que está ahorita conectado a esta sala y que me acaba de pasar su billetera para pasarle los los 1000 TRX ¿cuánto era? 1000 TRX no, 10 TRX para pasarle los 10 TRX a Vito nos damos cuenta que para nosotros para nosotros se está volviendo muy normal y muy cotidiano por ejemplo hacer estas transacciones que yo voy a hacer en este momento pasarle a Vito 10 TRX que a ver lo voy a pasar ahorita 10 TRX ¿Vito estás ahí? Vito ¿Vito estás ahí? aquí estoy aquí estoy ya mira justo en este momento estoy tratando de enviarte 10 TRX y me confirmas a la hora que te llega ya llegó ya llegaron ya llegó ni termino de hablar y ya te llegó los TRX no esa es la diferencia realmente esa es la diferencia que está marcando con este tipo de tecnología que nosotros estamos empezando a interactuar que viene a ser la tecnología creada por este señor Justin Zoom ¿no? que lo que está haciendo es permitir que a diferencia de Bitcoin y Ethereum una de las bases principales es que sea muy rápido ¿no? realmente que sea muy rápido y con eso uno puede empezar a desarrollar muchas cosas uno puede empezar a desarrollar muchos proyectos uno puede en torno solo a la moneda como decía por ejemplo Daniel el otro día que estaba ahí se quiso comprar algo y el tema de las transacciones con Bitcoin iba a demorar pues prácticamente una semana ¿no? con Ethereum por ahí un par de horas pero con Tron lo hizo al instante ¿no? en pocos segundos ¿no? y eso hace obviamente que este entorno este entorno que viene a ser el entorno del Tron marque la diferencia ¿no? y lo interesante también es todo el plan de marketing y todo lo que está llevando a cabo esta persona Justin Zoom para poder hacer crecer todo este todo este entorno ¿no? actualmente por ejemplo actualmente el tema de vamos a poder insertar por acá de paso lo dejo aquí actualmente Tron tiene esto ¿no? actualmente Tron es partner de Huawei ¿no? eso quiere decir que los teléfonos Huawei que ya salgan todos van a estar incorporados con con tecnología de Tron ¿no? en este caso con BTT ¿no? que es BitTorrent que también es un producto dentro de la blockchain de Tron eso quiere decir que imagínense ¿no? si recién estamos en un proceso de expansión recién las personas están empezando a conocer esto a nivel mundial nosotros como latinos estamos trabajando esto como pioneros en este tipo de tecnología si de 2009 hasta la fecha de 2009 hasta la fecha Bitcoin Bitcoin pudo subir de precio al precio que se encuentra en este momento ¿no? sabiendo que al inicio sabiendo que al inicio no costaba casi absolutamente nada ¿cuánto es lo que podría costar un Tron más adelante? ¿no? sabiendo que recién esto se está empezando a expandir en el peor escenario de acá más adelante que cueste un dólar ¿no? así en el escenario en el peor escenario que cueste un dólar prácticamente nosotros ahorita estamos muy estamos muy muy bendecidos de haber podido tomar la decisión de aprender acerca de esta tecnología ¿no? sabiendo que actualmente tiene un costo que varía de 0.28 a 0.3 centavos ¿no? como toda moneda sube y baja pero obviamente en el tiempo a más personas que interactúen pues obviamente el el costo va a ir subiendo con todas estas ventajas con todas estas características que yo les acabo yo les acabo de mencionar pues no solo nosotros interactuamos con esta moneda y no solo el proyecto que nosotros hemos desarrollado está en marcha sino hay varios proyectos ¿no? hay distintos proyectos de todo tipo de de todo tipo de de distintas características que se están ejecutando ahí afuera ¿no? en torno a esta tecnología y obviamente eso hace que cada día muchas y muchas más personas interactúen ¿no? con lo que viene a ser la blockchain de Tron y definitivamente en el tiempo definitivamente que su precio va a subir ¿no? es algo es algo que ni siquiera vamos a tener que esperar muchos meses esto viene a ser con respecto a las características principales vamos un poco eh vamos un poco a ver el tema de de su rapidez y el tema de su seguridad ¿no? porque es rápido y porque es seguro aunque más o menos ya les estaba explicando aquí en la sala aquí en la sala eh a ver cuántos están están conectando eh más personas excelente aquí en la sala me gustaría que saber si alguien todavía tiene alguna duda de el tema de descentralizado ¿no? del el tema de tecnología descentralizada si alguien tiene una duda acerca de eso lo puede hacer saber para poder empezar a responderle a ver Daniel que dice compré una ramera de 10 dólares y el pago fue en 10 segundos excelente excelente Daniel vamos por esta segunda pequeña lámina en donde vamos a ver el tema de la seguridad hay dos tipos de minería que se llama ¿no? minería es poder crear nuevos bloques las personas cualquier persona puede minar cualquier persona puede entrar en participar para poder crear nuevos bloques pero ¿qué se necesita? ¿no? se necesita saber qué tipo de minería está operando una determinada blockchain en este caso las más famosas y las más conocidas están están trabajando en un entorno de minería que se llama prueba de trabajo ¿no? prueba de trabajo y es que nació con este tipo de tecnología ¿no? la propia la propia bitcoin nació con este tipo de tecnología que viene a ser la minería con respecto a la prueba de trabajo ¿qué significa esto? significa que a mayor potencia ¿no? a mayor potencia computacional es mucho más rápido poder minar ¿no? y definitivamente cada vez que hay más personas interactuando con los bitcoins o con los ethereum cada vez se necesita mucha más potencia y mucha más potencia y mucha más potencia es por eso que los costos y la lentitud es cada vez mayor ¿no? ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace poder minar es congelando nuestras propias monedas ¿no? ¿cómo damos vida a este proyecto? pues dejando ahí congeladas nuestras monedas para nosotros no poder sacarlas no poder venderlas prácticamente que quede ahí frisadas se podría decir congeladas de esa manera uno contribuye para poder realizar ciertas activaciones ciertas actividades que van a llevar a cabo a la creación de nuevos bloques y lo interesante es que por ejemplo Ethereum que es la blockchain que nació para poder dar vida al tema de contratos inteligentes ahora mismo está en una etapa que está migrando a una prueba de participación ¿no? al tipo de tecnología que ya Trump maneja ¿no? ahora mismo está en una etapa de despliegue que obviamente no va a ser rápido una etapa que demora pero Trump ya nació con este tipo de tecnología a grandes rasgos ¿qué significa? que en este caso en Trump hay 27 entidades o 27 personas o entidades porque cualquier persona podría crearse por ahí y pertenecer y tratar de que las personas voten por ellas para que sean súper representantes pero en este caso ya en estos momentos obviamente hay 27 súper representantes en lo que viene a ser el entorno de la blockchain de Trump ¿qué significa? que son 27 los responsables de poder crear nuevos bloques nuevas cadenas de bloques y estos 27 súper representantes son elegidos por toda la comunidad de Trump ¿no? todos aquí presentes pueden votar por un súper representante y los más votados son los que se encargan de poder validar las transacciones que se llevan dentro de esta red es por eso que es sumamente sencillo y sumamente rápido porque no se necesita un poder de computación alto simplemente 27 27 como su nombre lo dice 27 súper representantes hacen todo ese trabajo ¿no? lo cual obviamente acelera muchísimo las transacciones acelera muchísimo todas las operaciones que uno puede realizar y es aquí donde pasamos a lo que viene a ser la parte de la seguridad ¿no? si solo muchas personas podrían decir ¿no? si solo son 27 súper representantes ¿qué tan seguro podría ser este entorno de Trump? acá hay algo muy interesante ¿no? acá hay algo muy interesante en donde hay hay una página que es cripto51.app que se encarga de poder evaluar cuánto es en costo lo que le lo que le tomaría tal vez a una persona o a un grupo de hackers tratar de piratear una blockchain ¿no? una red una red descentralizada obviamente uno por regla general puede saber que que ningún ningún tipo de ningún tipo de 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 desarrollo en este caso por ejemplo el tema de las blockchains pueden ser inmunes a lo que son ataques ¿no? de algún modo todos pueden percibir algún tipo de ataque pero acá analizando tenemos que saber exactamente cuánto costaría por ejemplo realizar ese tipo un tipo de ataque actualmente como ya están desplegados el tema de las blockchains la cantidad de usuarios que tienen ¿no? en este caso esta página nos comenta que para poder lanzar un ataque actual a lo que viene a ser la blockchain de bitcoin ¿no? a la cadena de bloques de bitcoin prácticamente tiene un costo de 790 millones de dólares la hora ¿no? cada hora que quieren hacer algún tipo de ataque a esta cadena de bloques cada hora estarían incurriendo un costo de 790 millones de dólares ¿no? eso quiere decir que obviamente el bitcoin es sumamente seguro por otro lado el tema de ethereum para poder vulnerar la red de ethereum que tiene un costo promedio de 310 millones de dólares la hora ¿no? poder tal vez tratar de hackear esta red y esto es obviamente ¿por qué? porque ¿cómo podrían hackear esta red? esta red tendrían que hackear en base a lo que viene a ser el tipo de minería ¿no? el tipo de minería que es el prueba de trabajo obviamente tendrían que tener ahí una cierta cantidad enorme de equipos de cómputo inmensa para que puedan realizar ese tipo de ataques con lo cual la hora la llevaría ¿no? 790 millones de dólares aproximadamente a bitcoin y 310 millones a ethereum a ver vamos a ver Daniel Urbica Daniel Urbica un ratito Trump Freedom puede llegar a ser su pre-representante eso lo vamos a conversar más adelante ahorita estamos en el desarrollo de una comunidad muy buena que puede haber planes muy interesantes al futuro ¿cómo funciona en este caso la parte de Trump? la parte de Trump para la parte de seguridad si nosotros tenemos 27 super-representantes en este caso si alguien quiere hackear la la infraestructura la red de Trump tendría que corromper prácticamente a más de dos tercios de los super-representantes ¿no? y para poder llevar a cabo eso ¿no? más o menos tendría que gastar por hora ¿no? por hora en términos en términos de lo que se necesita un promedio de 500 millones de dólares ¿no? y eso no lo digo yo ¿no? sino hay un hay un link hay un enlace en donde este análisis lo hace el propio Justin Sun ese enlace si no mal recuerdo también lo pasé por el por el grupo de WhatsApp pero esto hace que esto hace prácticamente que la red de Trump ¿no? con el tipo de tecnología que nosotros manejamos que es un tecnología de prueba de participación también sea sumamente seguro ¿no? por encima de todas las demás criptomonedas que están allá afuera por encima de todas las demás blockchain que están allá afuera es más hasta por encima de Ethereum ¿no? así que por ese lado realmente también se está llevando muy bien el tema de esta blockchain que nosotros estamos interactuando ¿no? así que nosotros simplemente tenemos dos caminos ¿no? un camino no interactuar con esta blockchain y el otro camino es seguir trabajando ganando en TRX ¿no? dando a conocer el proyecto que nosotros venimos desarrollando incentivando que muchas más personas tengan el privilegio también de poder conocer todo este mundo este tipo de tecnología y obviamente con eso pues al fin todos vamos a poder beneficiarnos a nivel general todos vamos a poder beneficiarnos ¿cuáles son algunas cosas algunos términos que nosotros tendríamos que conocer ¿no? ir repasando uno el tema de los superrepresentantes un superrepresentante puede ser elegido por cualquier persona nosotros cualquier persona aquí que está conectada a esta sala puede elegir un superrepresentante ¿no? y a esto les voy a explicar acá a continuación un poquito pero otra de las otra de los términos comunes que nosotros tenemos que conocer es por ejemplo lo que vemos en nuestras billeteras ¿no? lo que viene a ser el ancho de banda el tema de la energía y saber obviamente cómo congelar nuestros TRX el ancho de banda es el combustible en este en este proyecto en este tipo de blockchain que es el TRON el ancho de banda es nuestro combustible para poder hacer transacciones operaciones enviar dinero recibir dinero ¿no? y todos los días prácticamente son 5000 puntos de ancho de banda que nos entregan cada transacción que nosotros realicemos cada vez que enviamos dinero a alguien aproximadamente se gastan 200 puntos por transacción eso quiere decir que tendríamos o que tenemos aproximadamente unas 25 transacciones que podríamos hacer completamente gratis si pasamos ¿no? y si pasamos esta cantidad de puntos de ancho de banda que se gasta cada vez que realizamos algún tipo de transacción ¿qué es lo que tendría? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que sucede? pues la propia blockchain de TRON te empieza a cobrar ¿no? te empieza a descontar algunos TRX prácticamente empieza a comprar ancho de banda por ti pero si tú quieres puedes hacer esto ¿no? puedes congelar tus TRX cuando tú congelas tus TRX lo que tú haces es elegir congelas tu TRX para conseguir ancho de banda o para conseguir energía una de esas dos cosas uno puede hacer si uno congela TRX para poder conseguir ancho de banda eso quiere decir que vamos a tener más puntos y por ende vamos a poder realizar muchas más transacciones tal vez ahora tú no estás enviando dinero a otra persona constantemente no estás enviando dinero recibiendo dinero pero más adelante posiblemente sí ¿no? así que en posteriores clases vamos a ir paso a paso cómo congelar ancho de banda ¿no? cómo conseguir más ancho de banda cómo congelar por ahí varias personas han enviado algunos videos cómo hacer esto por ahí se puede enviar algunos videitos prácticos acerca de cómo hacer esto la importancia que tiene esto y vamos a subir esos materiales en un sitio para que las personas puedan consultar cada vez que lo requieran el tema de la energía generalmente es cuando interactuamos ya con los contratos inteligentes ¿no? cuando interactuamos con algún contrato inteligente o en todo caso los contratos inteligentes cuando realizan algún tipo de operación a ellos también les consume la parte de energía ¿no? en este caso por ejemplo cierta cantidad de energía se consume cuando ustedes extraen su ganancia ¿no? extraen su ganancia del contrato inteligente cuando uno congela ¿no? cuando uno congela también tiene la opción si uno congela por ejemplo para el tema de energía uno tiene la opción de poder aquí al congelar nuestros TRX votar por uno de estos super representantes elegir a uno de estos super representantes le damos el poder para que ellos puedan procesar el tema de los nuevos bloques que se está generando dentro de la blockchain de Trump cuando eso sucede cuando uno vota por algunos super representantes y obviamente cuando ellos crean los nuevos bloques cada vez que se crea un nuevo bloque dentro de la blockchain de Trump pues ellos son premiados con cierta cantidad de TRX nosotros las personas que votamos que congelamos nuestros TRX también para poder tener el derecho a votar lo que hacemos es por parte de ellos también recibir ¿no? recibir algún tipo de premios incentivos que ellos puedan realizar así que lo que dice Daniel es muy bueno porque nosotros como comunidad podemos consolidar un grupo amplio de personas que más adelante podemos tener este beneficio ¿no? de poder llegar a ser tal vez uno de los super representantes tener ese beneficio de poder generar aún mucho más TRX y esos TRX obviamente se estarían repartiendo entre toda la comunidad que estaría votando ¿no? esos son proyectos a largo plazo así que todo lo que están conectados aquí no solo se trata de un proyecto de generar ingreso a corto plazo sino nuestro nuestra misión principal tendría que ser es seguir dando a conocer el proyecto ¿no? seguir, seguir dando a conocer el proyecto hacer crecer la comunidad lo más que se pueda para obviamente a futuro poder consolidarnos poder consolidarnos con cosas muy buenas con cosas increíbles Daniel está siendo grabado sí, sí está siendo grabado Jessica te escucho tengo una consulta sobre esto de congelar TRX por ejemplo se te fue el audio concierto ni enviar ni enviar desde tu wallet te pregunto por la duda se te congeló justo en la pregunta que cuando se congela en TRX desde tu wallet no se pueden hacer transacciones durante tres días de enviar digamos a otra billetera o de extraer desde el contrato desde un contrato inteligente excelente muy buena pregunta cuando tú congelas tus TRX la cantidad que tú has congelado no lo vas a poder tocar ¿no? ni para poder enviar ni para poder interactuar con ningún tipo de de contrato son son TRX ahí congelados que no nadie lo puede tocar y eso es muy interesante porque eso es lo que le da también vida al proyecto ¿no? todo el entorno de lo que viene a ser la blockchain de Tron a más TRX congelados pues también va a tener mucho más capital todo lo que viene a ser la blockchain de Tron y esto a su vez favorece para que pueda subir de precio si tú congelas todas tus todos tus TRX obviamente no vas a poder tener esos cuatro a dos TRX que te solicita el contrato ¿no? ¿por qué te solicita esos cuatro a dos TRX por ahí porque te falta energía ¿no? que son bien de ser la parte de interactuar con contratos inteligentes si uno congela para poder tener energía se podría ahorrar ese costo esos costos que te cobras si tú congelas todo para conseguir ancho de banda si tú congelas todas tus monedas posiblemente si quieres si tienes un saldo por ejemplo aquí en el proyecto y lo quieras sacar tienes una ganancia lo quieras sacar como no tienes energía y no tienes ninguna moneda de TRX ahí disponible no vas a poder retirar hasta pasados los tres días ah bien ahora entiendo sí porque me pasó yo tenía 20 TRX y había puesto tal cual en el video que habían pasado en el grupo por ejemplo si tenías 20 TRX podías usar mi temita y después votar claro yo digo pensé que era únicamente para el contrato y el otro día que si pasara alguien saldo y no me dejó y no lo sabía claro pero pasar los tres días y se libera no pero tienes que liberarlo dependiendo de la billetera que utilizas tienes que ir y liberarlo y hay algo más que bueno que justamente yo lo vi ahora por el tema de hacer eso de congelar es que cada 24 horas es como que te van premiando o sea te van dando así mínimos de TRX al uno votar claro definitivamente justamente esto uno por votar a tus super representantes ellos te pueden premiar con TRX o también te pueden premiar con la moneda que ellos manejan por ejemplo Binance es un super representante y a veces te puede premiar en lo que viene a ser su moneda BNB ¿cuáles son algunas páginas que nosotros tenemos que conocer? ¿no? y que siempre vamos a estar interactuando una que siempre es buena repasar es esta ¿no? que es la propia la propia página de lo que viene a ser la blockchain de TRX ¿no? que es esto la propia TRX Network aquí uno puede encontrar estadísticas importantes ¿no? por ejemplo la cantidad de cuentas que están creadas dentro de esta blockchain son 16 millones millones de cuentas ¿cuál médico? hay realmente muchas muchas cuentas creadas el total de transacciones que se viene llevando a cabo ¿no? de manera recurrente diaria ¿no? son mira acá son un billón de transacciones ni siquiera un millón sino un billón mil millones de transacciones ¿no? y acá uno puede revisar algunas características importantes ¿no? ¿cuál es el volumen de transacciones durante 24 horas ¿no? transcurso las 24 horas generalmente transcurso el día diario de manera diaria se está moviendo casi casi un billón ¿no? 898 millones de dólares constantemente y nosotros nosotros formamos parte de una parte pequeña de todo esto ¿no? con nuestros 10 dólares 100 dólares 300 dólares así como nosotros hay otros 898 millones de dólares que se está moviendo constantemente de manera diaria ¿no? entre compra y venta transacción por aquí transacción por allá ¿no? y eso quiere decir que en muy poco tiempo desde el 2017 que salió 2018 que se desplegó en dos añitos ha crecido mucho ¿no? y ha crecido bastante y obviamente esto va a seguir creciendo esta es una de las páginas que recomiendo entrar leer revisar todo lo que hay acá porque acá también hay todo un todo un tema de de todo el ecosistema ¿no? de Tron todas las páginas que uno puede tener aquí ¿no? muchas muchas páginas muy interesantes por ejemplo la parte del explorer del explorador que esto es algo que constantemente constantemente vamos a estar pues revisando acá les quiero copiar por ejemplo les voy a copiar acabamos de hacer una transacción y lo interesante de todo esto lo que me gusta de todo esto es que a ver déjame un ratito voy a dejar de compartir la pantalla para poder abrir un enlace lo interesante de de lo que viene a ser la blockchain de Tron que es súper amigable a diferencia de otras blockchain de otras criptomonedas es muy sencillo poder leer poder ver las transacciones ¿no? poder hacer seguimiento con el explorador que nosotros tenemos aquí ¿dónde está el zoom? vamos a compartir pantalla aquí está mira ¿no? por ejemplo tenemos esto Vito ¿estás por ahí? sí aquí estoy mira yo sé que es transparente yo sé que la blockchain de Tron me lo permite pero me gustaría agarrar tu billetera para poder ver la última transacción ¿puedo? ok así que vamos a ver no me pasa Vito me pasó su billetera Vito me pasó su billetera y en este explorador que los dejo aquí y obviamente ya creo que algunos lo conocen pero para los que no lo conocen para los que recién están interactuando acá les dejo en el chat de acá del del zoom los enlaces ¿no? yo estoy ahorita voy a entrar a la última parte que es el Tron Scan aquí el Tron Scan antes de entrar a la billetera el Tron Scan lo que tiene son muchas opciones muchas muchas opciones muy interesantes datos estadísticos gráficos acá mismo podemos ver acá mismo podemos ver cómo va el tema de las transacciones las cuentas el total de dinero ¿no? cuánto es el el mercado capital que tiene ¿no? por ejemplo casi 3 billones de dólares se mueven dentro de esta lo que viene a ser dentro de esta blockchain ¿no? es muy interesante acá está 927 millones a ver ni siquiera millones a ver millones sí 927 millones de dólares al día se están moviendo aquí está en tiempo real todas las transacciones algunas transacciones importantes que se van desarrollando uno directamente puede conectar su su wallet aquí ¿no? vamos a poner aquí por ejemplo uno directamente puede conectar su wallet aquí uno directamente puede conectar su wallet aquí hacer algunas transacciones de manera directa aquí pero lo más sencillo y lo más importante es esta parte ¿no? esta parte en donde te permite ver tus transacciones ¿no? aquí consultar el mouse está un poco sensible vamos a poner aquí su billetera eh ah se ha copiado voy a ingresar a copiar nuevamente un ratito se me ha perdido el enlace de Vito aunque voy a regresar creo a ver aquí está prácticamente lo que te permite es poder poner por ejemplo acá uno puede poner varias cosas ¿no? cuando uno realiza una transacción uno puede tener el hash ¿no? el hash que viene a ser como el el código el bloque de esa transacción ¿no? todo el resumen de la transacción o uno puede poner también una billetera de manera directa uno pone una billetera de manera directa aquí te sale la billetera ¿no? aquí te sale la billetera te sale la billetera acá te sale el balance que tiene esta billetera ¿no? el balance que tiene esta billetera aquí te sale eh algunas transacciones que he realizado mira cinco mil quinientos cincuenta y un operaciones ha realizado Vito todos de Tron Freedom así que muy buenas ganancias felicidades Vito y acá puede realizar acá puede por ejemplo ver ¿no? varias cosas lo más importante para poder ir aprendiendo es el tema de las transacciones ¿no? aquí uno ve exactamente por ejemplo esta última transacción que yo le acabo de pasar los 10 TRX los 10 TRX acá uno puede ver de quién ¿no? o de quién para quién para Vito ¿no? en tiempo real y eso así como ve así como se mira de Vito en tiempo real también uno puede no solo de una billetera ¿no? sino uno puede visualizar por ejemplo de de un contrato inteligente ¿no? todo lo que se viene desarrollando con el contrato inteligente voy a esto tengo acá un ratito hasta que se me congela mi computadora a ver ya tengo una billetera de prueba ¿no? voy a ver si miran la pantalla de mi computadora aquí está tengo una billetera de prueba acá en donde acá les había comentado lo de antes ¿no? el tema del del ancho de banda y el tema de la energía voy a entrar por ejemplo al contrato trumplido lo que hace es se va a conectar con esta billetera que yo tengo que es una billetera de prueba ¿no? se está conectando con la billetera de prueba debe ser que no está activada está bien mi computadora es y uno puede obviamente uno puede obviamente ver ¿no? aquí en lo que viene a ser el explorador ver todas las transacciones que tiene el contrato en tiempo real ¿no? algunas personas que cancelan ¿no? entran cancelan una operación sale así acá hay por ejemplo 700 que uno puede ver exactamente lo que viene a ser depósito en el banco C ¿no? aquí esto justo esto es lo que les voy a mostrar por ejemplo ¿no? uno ve acá el hash que es el código de operación que se viene realizando ¿no? el bloque el bloque ¿a qué bloque pertenece? el tiempo ¿de dónde? ¿para dónde? y esto es muy importante porque es muy sencillo de leer este explorador de lo que viene a ser de de Trump ¿no? uno entra aquí al hash y uno puede ver exactamente lo que está pasando y lo que se ha realizado y acá compartiendo justamente lo que había comentado Daniel hace unas unas exposiciones pasadas ¿no? ¿qué es lo que hace el contrato? el contrato toma de manera directa los TRX que que tú has ingresado ¿no? en este caso a ver vamos a ver vamos a ver acá una operación 700 TRX aquí está ¿no? valor de 700 TRX a uno ahí puede uno ver cuánto es el consumo del ancho de banda ¿no? el consumo de la energía que les comenté que se consume energía cada vez que se realiza recuerden que nosotros tenemos por ejemplo un 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 sponsor nosotros tenemos un patrocinador que lo que hace en esta operación te muestra también de manera transparente y directa que pues el patrocinador sabe exactamente cuánto es lo que tú estás depositando porque a él le va a subir el tema de su ROI ¿no? tiene que saber cuánto es lo que tú estás depositando para que le suma le suba el tema de su ROI pero en este caso con Trump Freedom no hay ningún tipo de comisiones internas que se que se vayan a algún otro lado ¿no? acá el 100% se distribuye y eso se puede ver aquí con cualquier tipo de proyecto con cualquier tipo de contrato ustedes pueden ir a las a las transacciones y ver exactamente qué es lo que está pasando eso yo les puedo invitar que ingresen ingresen aquí a la Tron Scan y vayan vayan viendo no vayan viendo sus propias transacciones hagan una hagan una transacción a un familiar ¿no? a un amigo hermano o cualquier persona que ustedes quieran mostrarle lo rápido lo veloz y lo transparente que es la blockchain de Tron hacen lo mismo que nosotros hemos realizado ahorita una operación pasarle unos 5 TRX un TRX dos TRX a otra persona y le pueden mostrar exactamente ustedes la operación que se llevó a cabo aquí ¿no? y eso es muy bueno eso es muy interesante porque a veces es difícil de mostrar con algunas otras monedas ¿no? y complicado de leer prácticamente hasta aquí alguien tiene una consulta duda recuerden que estamos siendo desde lo más básico y me gustaría que ustedes puedan asimilar todo esto para luego ya pasar a algunas otras cosas algunos otros términos un poquito más avanzados pero al menos la parte básica hemos tratado el día de hoy de poder conocer un poco más acerca de todo este entorno Ciro ¿cómo puedo demostrarle a la gente que nos pide que de que este contrato es verificado que seguro utilizando la TronScan ¿eso es fácil o digamos porque por ahí hay muchos que dicen no porque por ahí es medio los contratos ¿viste? están hechos para mal por la experiencia que han tenido muchos con esto de los contratos ¿no? yo con mi grupo de emprendedores hemos pasado por muchos contratos que no han sido honestos ¿acá hay forma de probarlo de que el contrato esté verificado que qué operaciones hace? claro definitivamente ¿no? muy buena pregunta la de Daniel en esta sala ahorita ahorita en esta sala me gustaría saber quién por primera vez está viendo esta de la TronScan para saber si es que hay alguien ahorita que ha conectado que por primera vez recién está viendo esto de la TronScan si no hay nadie que está viendo por primera vez el tema de la TronScan alguien que tal vez esté interactuando con esto no sé muy pocas muy pocas veces que no ingresa muy frecuente a la TronScan Jorge Science es la primera vez o estás recién empezando a conocer todo lo que viene a ser aquí dentro de la TronScan esto es muy bueno muy interactivo porque más adelante prácticamente de manera frecuente van a estar ustedes ingresando justamente para esto para estar viendo las transacciones para ver la operación si ustedes hacen por ejemplo un envío de dinero de un lado a otro lado ustedes pueden ver acá para ver si ya se llevó a cabo o si tal vez está en transacción acá generalmente es muy rápido con respecto a la pregunta de Daniel lo mismo acá uno puede revisar por ejemplo ver el tema del contrato vamos un poquito vamos un poquito a conocer cómo poder nosotros empezar a estudiar y a ver lo que viene a ser la parte de las características principales que uno tiene que tener en cuenta es muy importante esto acá uno puede saber por ejemplo la fecha cuándo fue creado el 15 de el 15 de de noviembre no aquí uno ve no aquí uno ve cuánto es el balance que tiene el contrato 8000 dólares el balance todos los días obviamente hay personas que están ingresando dinero sacando dinero haciendo operaciones pero el contrato tiene un balance de 8000 dólares aproximadamente casi 300.000 TRX que esto suba a medio dólar o a un dólar pues prácticamente el contrato estaría teniendo no 8000 dólares sino estaría teniendo en este caso si sube a un dólar ahorita ahorita si sube a un dólar solo con estas características estaría teniendo 296.000 dólares el contrato cuál es nuestro trabajo principal para poder seguir creciendo y fortaleciendo esta comunidad y si ya estamos teniendo beneficios y ganancias ahora sino para poder consolidar y tener beneficios siempre toda la vida pues nuestro principal objetivo de nosotros es expandir el proyecto a más no poder que cualquier persona empiece a interactuar identificar a las personas que quieran desarrollar la parte de redes consolidar con ellos su liderazgo y en todo caso también dar a conocer a cualquier persona que quiera interactuar con el banco C pero la base principal es hacer que muchas personas sigan involucradas con el contrato con el proyecto porque obviamente esto va subiendo todos los días según el ritmo de crecimiento que nosotros tenemos va subiendo todos los días considerando que hemos empezado con cerca 50.000 TRX empezamos cerca con 50.000 TRX y ahora tenemos 296.000 TRX y esto obviamente como sabemos nosotros al subir de precio el TRX el propio contrato va financiando sus fondos ¿cómo podemos saber que un contrato es seguro? hay varias formas de poder saber que un contrato es seguro lo primero y lo básico que uno tiene que hacer es primero ir aquí a la parte que dice contrato uno va a la parte que dice contrato y ahí dentro del contrato selecciona contrato y uno puede ver aquí que el contrato es verificado vamos a ver que el contrato es verificado ¿qué quiere decir que el contrato sea verificado? ¿qué quiere decir que el contrato sea verificado? acá hay algo muy importante que tienen que tener en cuenta el contrato cuando es verificado quiere decir que exactamente exactamente todas las instrucciones que están aquí que se muestran porque acá todas las personas pueden ver las instrucciones exactamente todas estas instrucciones que está aquí es más está con verdecito para que las personas puedan comprender exactamente cómo funciona obviamente está en inglés porque es un lenguaje universal y que estamos incorporándonos también en el mercado europeo asiático nosotros y obviamente también el lenguaje programación por naturaleza es en inglés pero aquí de manera directa uno puede saber cómo está constituido el proyecto y cuando dice que está verificado quiere decir que todas las instrucciones que están aquí todas las instrucciones que están aquí voy a resaltar todas las instrucciones que están aquí se están cumpliendo y se van a cumplir al 100% ¿no? eso quiere decir que se ha verificado que estas instrucciones son las que se están ejecutando ¿no? y obviamente eso es una parte muy importante para saber que un contrato es seguro ¿no? es transparente más que todo porque cualquier persona puede ir entrar y leer y saber exactamente cuáles son esas condiciones que han sido verificadas para que pueda funcionar el proyecto independientemente por ejemplo esto quiero esto quiero que ustedes también puedan saber y conocer ¿qué es lo que hace por ejemplo esta página? ¿qué es lo que hace esta página que es la cara visible? esta página todo lo que ustedes ven aquí en esta página toda esta página ¿no? esta página es la parte visual ¿no? es la parte visible de todo esta parte esta página es la parte visual de todo esto que está aquí en código ¿no? eso quiere decir ¿no? que aquí no se puede hacer absolutamente nada ¿no? lo único que hace esto obviamente uno puede dar clic en el botoncito ¿no? botón aquí invertir botón retirar dinero pero lo único que uno hace con esta página es interactuar directamente con estos códigos que ya están aquí establecidos con estas condiciones eso quiere decir que no hay riesgo por ejemplo si alguien recién está aprendiendo no hay riesgo de que alguien pueda y hackear esta página ¿no? hackear esta página ¿no? van a hackear la página y luego el contrato puede ser que no sea seguro ¿no? no en este caso no en el peor escenario posible ¿no? en el peor escenario posible y acá para que todos ustedes conozcan nosotros lo que estamos haciendo es utilizar un proveedor de servicio que se llama Amazon que ustedes todos todos los conocen por el tema de compra y venta de libro pero no solo por compra y venta de libro sino a nivel computacional Amazon es uno de los proveedores más robustos y confiables ¿no? en este caso nosotros ahí en ese proveedor que es Amazon estamos alojando el tema de esta página la cara visible ¿pero qué pasa si en algún momento en un extremo caso remoto Amazon deja de funcionar y esta página no se puede acceder ¿no? no quiere decir que el contrato se haya caído ¿no? simplemente la parte visible no se está viendo ¿no? por el tema del servidor de Amazon ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿qué es lo que podríamos hacer en ese caso? pues en un par de horas cambiar de servidor de proveedor que nos da la opción de poder tener esta cara visible y nuevamente tener todas estas funcionalidades pero el contrato que está aquí que es el corazón que es aquí donde se ejecuta todo el contrato siempre 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 está visible ¿no? siempre las 24 horas del día los 7 días de la semana siempre siempre está visible y esto obviamente nunca va a dejar de ser lo que es ¿no? siempre va a estar ahí las condiciones siempre van a estar aquí puestas y todos ustedes pueden entrar y ver las condiciones por ejemplo algo sumamente fácil de leer y de entender y es que lo voy a mostrar aquí arriba un ratito aquí está ¿no? por ejemplo el banco A ¿qué nos dice el banco A? el banco A nos dice que vamos a tener 10 dólares 20 dólares 2 dólares 3 dólares 5 5 5 por cada nivel ¿no? como bono de referido y aquí está y ustedes lo pueden ver ¿no? así que tal cual se lleva a cabo pues tal cual nosotros comentamos compartimos pues tal cual está aquí escrito y definido otra de las características de cómo uno puede saber y empezar a ver que el proyecto es confiable es yendo también a las propias transacciones ¿no? como lo hicimos en antes uno va a las transacciones visualiza por ejemplo esta última transacción que estábamos viendo ¿no? por ejemplo acá de 35 no solo de 700 sino una de 35 por ejemplo ¿no? entro la de 35 y acá uno mismo puede saber exactamente ¿no? que esto es una operación que se llevó a cabo en el banco C ¿no? en el banco C en donde se depositó esta cantidad de dinero y no hay ningún otro no hay ningún otro otro llamado o la acción hacia otro sitio ¿no? así que también en las operaciones uno puede ver ¿no? de qué billetera de esta billetera se le envió aquí a esta billetera que es la billetera del contrato y esa es otra de las formas de cómo uno puede empezar a ver y ver la seguridad que tiene el contrato ¿no? y y obviamente aparte de estas características otra de las características importantes para saber que el contrato es seguro es su propia comunidad ¿no? su propia comunidad que está activa los las personas principales dentro de la comunidad en este caso está Daniel esto y yo ¿no? todas las personas que estamos desarrollando el proyecto impulsando todo esto también estamos ahí frente dando la cara frente a todo todo lo que se necesita para poder llevar a cabo este este proyecto y ustedes pueden ir y ir revisando paso a paso ¿no? cómo está acá y acá tienen varios varias opciones varios botones en donde uno puede ir revisando acá es el el consumo de energía que en este caso por ejemplo tiene el contrato de acuerdo a las transacciones que uno viene realizando ¿no? acá son transacciones internas donde uno puede ver las personas que están cobrando ¿no? hay muchas personas ganando cobrando algunas transacciones internas que se están dando muy interesante como esto acá uno puede ver de manera transparente todo lo que se viene llevando a cabo por ejemplo aquí acá hay una transacción vamos a ver esta última transacción hace 26 minutos pues que hizo una persona acá una persona prácticamente lo que hizo es cobrar de su banco C ¿no? método de llamada al banco C ¿no? withdraw cobrar le apretó en el botoncito cobrar y el sistema lo que le dio fue 338 TRX de ganancia ¿no? obviamente eso en su equivalente a dólares ¿no? porque el sistema lo que hace es votar en su equivalente a dólares así que me gustaría saber si hay alguna pregunta duda ahorita si no para terminar de dar esta charla y vamos a armar otro tema otro tema para el día siguiente ¿no? y vamos a empezar así todas las semanas ahorita ya se pasó prácticamente una hora pero vamos a empezar a hacer algunas charlas para que todas las personas vayan aprendiendo resolviendo dudas conociendo poco a poco cómo funciona todo esto de qué se trata todo este tipo de tecnología vamos a ver más adelante también el uso por ejemplo de algunas plataformas para poder comprar y vender nuestras criptomonedas cómo aprovechar el tema de la alza la baja cosas que uno tiene que ir aprendiendo en el camino así que hasta aquí queda finalizada esta sesión yo lo voy a estar subiendo para que ustedes lo puedan volver a ver si es que lo necesitan así que ya lo puse en pausa a ver agradecido y feliz de que esté aquí en esta sala Daniel Silvio el chato Barrasa se acaba de conectar Jessy Daniel Javier Jessica Jorge Josefina Manuel Miguel Luna Vito y Eugenia si no tienen alguna duda ya me estaría despidiendo hasta la próxima sesión no solo yo voy a estar dando las capacitaciones las presentaciones la idea principal es que todos los líderes que estamos aquí podamos compartir algo con la comunidad según a nuestra experiencia según a nuestro conocimiento e ir aprendiendo e ir compartiendo la forma más práctica y la forma más rápida de poder aprender es enseñando esa es la forma más rápida y más práctica de poder aprender es enseñando así que más adelante no solo yo voy a estar dando las presentaciones sino muchas más personas van a estar contribuyéndose a poder dar unos 30 minutos de charla explicando algo dar a conocer algo lo que ustedes tienen que saber es que todo lo que ustedes puedan compartir es realmente bienvenido no piensen de que ustedes tal vez están aprendiendo y que tal vez todos ya saben así que todo lo que tú quieras compartir aunque haya personas que ya sepan siempre desde tu punto de vista se va a aprender algo nuevo así que están bienvenidos ahí al grupo para poder compartir algunos de estos días que estamos y ya en este horario de poder nosotros enfatizar la parte de educación así que nuevamente saludos a todos y un gusto estar aquí con ustedes nos estamos viendo hasta la próxima charla hasta luego gracias 0 0 Gracias.